López Obrador se realizará hoy prueba de COVID-19 previo a su viaje a Estados Unidos. Dado calenturas, no tengo cansancio, decaimientos, no tengo problemas de respiración, que son los síntomas. Entonces, por eso no me he hecho la prueba, pero ahora que voy a salir me voy a hacer la prueba porque no puedo ir enfermo, sería irresponsable. Entonces, me hago la prueba hoy, ya mañana yo les informo. Si allá también hace falta, de acuerdo al protocolo de salud, que yo me haga otra prueba, estoy dispuesto a hacerlo. No tengo ínfulas de superioridad, ya lo he dicho muchas veces. El poder es humildad, no estoy acostumbrado a tratos especiales o a privilegios. Soy un ciudadano que tengo un encargo, pero no soy distinto, tengo que actuar como todos, como todos debemos de hacerlo, todos tenemos que actuar con responsabilidad.